Muchos pueden decir que Cristiano Ronaldo tiene 37 años, que ya está en una edad en la que no puede competir al más alto nivel o que ya demostró todo lo que tenía que demostrar, que ya no tiene nada guardado. Pero la verdad es que las personas que dicen eso solamente demuestran que no han visto la última temporada. Porque como pudimos ver en la liga más exigente, más física, más intensa del mundo, siguió dejándonos jugadas impresionantes. Siguió marcando diferencias, siguió sacándose hombres de encima y marcando el camino para su equipo. Y eso que tenían unos compañeros que realmente no daban la talla, que no proveían a Cristiano Ronaldo de suficientes pelotas por partido, que no creaban ocasiones, que no arriesgaban. Aún así Cristiano con las pocas pelotas que recibía seguía haciendo cosas como esta. En un solo toque dejando a Bruno en posición de mucha ventaja. Lo mismo acá con Sancho. Presión, recuperación y lo dejaba Bruno dentro del área con ventaja. Y lo vimos en muchas ocasiones. Con simples toques. Sacaba agua para su molino de jugadas muy aisladas. Y creaba ocasiones mediante su presión, mediante su inteligencia. Dejaba a sus compañeros en buenas posiciones frente al portero. Y siempre resolvía de la manera como pedía la jugada en cualquier otro equipo de élite. Esto terminaría en gol tranquilamente. Y estamos viendo que lo hace contra todo tipo de rivales. Contra grandes, contra pequeños. Porque al Manchester le costaban todos. Por eso a mí me hubiera gustado que juegue más con Cavani, por lo que estamos viendo. Porque cuando Cristiano tiene un referente como 9 en el área, juega mucho más libre en el campo. Cuando Cristiano juega de 9, juega incómodo. Juega de espadas al arco y eso a Cristiano no le gusta. Pero aún así logró adaptarse a las pocas ocasiones que tuvo. Logró adaptarse a una posición incómoda. Logró adaptarse a jugar casi todos los partidos cuando debió descansar. Pero lo tuvo que hacer obligadamente por la lesión de Cavani. Y en los últimos meses ya lo vimos un poco mejor acomodado jugando de 9 solo. Aunque no es la posición idónea para él. Aún así, Cristiano siempre quiere jugar de sorpresa. Y llegar al área cuando menos el rival lo espera. Quiere partir de la izquierda como lo hizo toda su carrera. No quiere jugar fijo. Y acá estamos viendo algunas definiciones magníficas en momentos importantes. Por ejemplo, en este 2-2 contra Atalanta. Anteriormente veíamos el gol de la victoria que hizo contra este mismo rival, pero en el Old Trafford. También el gol en el último minuto contra el Villarreal. La verdad lo que hizo esta temporada en la Champions, en la fase de grupos, no tiene nombre. Prácticamente él solo con sus goles determinantes, mandó al United a la siguiente fase. Y también esta temporada, con este doblete al Arsenal, llegaba a su gol 800. Muchos momentos icónicos, muchos goles importantes, muchos momentos de brillantez, de magia, como este contra el Brighton. Después de varios partidos sin marcar, volvía y hacía esto. Demostrando al Old Trafford, demostrando al mundo que seguía siendo capaz, que sigue siendo imparable. Un cristiano old school. Y luego también, un triplete inolvidable contra el Tottenham. Con este gol impresionante de fuera al área, del que dicen que solo empuja la pelota. Del que dicen que es limitado, que fuera al área no causa peligro. Y en estos últimos metros, cristiano es imparable. Y ya cuando viene embalado, es imposible que no te meta el tercero. Un 3-2 espectacular. Y no fue coincidencia, porque semanas después, el mismo resultado y con el mismo autor de los 3 goles. Con este cabezazo impresionante y un tiro libre icónico, marca de la casa. Que hace recordar a las viejas tardes del Old Trafford. Así que el que diga que Cristiano Ronaldo no tiene nivel para seguir estando en lo más alto, para seguir estando en la élite. Realmente solamente demuestra que no ha visto la última temporada. Y cerramos este video con este control magnífico contra el Chelsea. Y por ahora lo que viene siendo su último gol con el Manchester. Este penal en un partido que fue realmente una exhibición en su último juego en el Old Trafford. Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero presentar Pro Jersey Shop. La mejor página para conseguir las camisetas de tus equipos favoritos, tus jugadores preferidos. Todo al mejor precio, a la mejor calidad y la mayor velocidad de entrega. Es simplemente entrar a la página, poner mi código de descuento que es DiegoFútbol para tener un 10% off. Acá abajo está el link, así que no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!